¡Buenas noches! ¡Opa! Yo voy aquí como con cuidado porque estamos todos decorados y con estos chicos tan lindos. Nos unimos a la celebración patria de un 14 de septiembre, víspera de nuestra independencia, donde hoy particularmente con mucho orgullo esta antorcha de la libertad ha recorrido todos los países centroamericanos y llega a nuestro país y a las 6 de la tarde todos nos unimos, todo Costa Rica, de frontera a frontera a entonar nuestro himno nacional. Un día como hoy, en 1821, estaban haciendo presión en las calles con sus peas incendiadas porque no había corriente, eso estábamos comentando ahora, ¿verdad? No había nada, no había medios de comunicación como los tenemos ahora. Y por eso en el Palacio Municipal de Guatemala se reunieron todos los vecinos en ese entonces de esa colonia española para presionar para que los nobles de aquel momento firmaran el acto de la independencia y no se movieron de este lugar hasta el 15 de septiembre donde salió el acta firmada. Bueno, ahí está toda esta reseña histórica para ustedes, para que recordemos que ser libres, soberanos e independientes no es una casualidad. Fue de muchísimo esfuerzo, de mucha insistencia, también de estar de manos cruzadas pidiendo a Dios que todas estas colonias centroamericanas fueran libres, incluyendo este pedacito de tierra que Dios nos regaló y que hoy atesoramos, celebramos aquí en Informe 11. Encantados y además con la presencia de estos chicos. Bueno, ¿qué más quieren ustedes? Miren, vienen corriendo desde la calle, desde allá, venían aquí y llegaron justo a tiempo para arrancar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. No los veo ni sudados a ustedes. No, ¿verdad? Dichosos. Es que está fresquita la noche. Bueno, perfecto. Más bien, quédense aquí con nosotros porque hablando de independencia... Ah, que tienen que seguir. Nos están diciendo que tienen que seguir la ruta, chicos. Entonces, adelante, los dejamos para que sigan con la antorcha de la independencia. Qué bueno. Excelente. Genial. Bueno, y les decíamos que en un día como hoy hay muchas formas de celebrarlo. Por supuesto que hay símbolos, hay momentos específicos donde nos unimos todos, salimos con los faroles. Ya más adelante vamos a estar hablando también sobre estos detalles históricos importantes. Pero qué bonito es vivir en un país donde tenemos la libertad de soñar y que esos sueños se hagan realidad. Pero lo que decís vos, los sueños se sudan. Me gusta cuando decís eso. Se sudan, se trabajan. Se madrugan. Se madrugan. El que persevera alcanza. Y esta es la historia que les vamos a presentar a continuación. De un niño en aquel entonces que quería ser tractorista. La gente le decía, no, pero qué es eso, cómo, jamás. Y él dijo, no, no, yo voy a ser tractorista algún día. Y este sueño se hizo realidad. Vamos a conocer a Adrián Chapulín. Pero ese no es Chapulín, de esos de los que uno cruza la calle. No, no, no. Ese es de los que trabaja. Y a esta edad ya todo el mundo lo conoce como el abuelito tractorista. Desde muy temprano, don Adrián está cargando la carreta de arena. Está emocionado porque una vez más se montará en su Chapulín. Con el Chapulín de mi papá, eran 26. Cuando tenía como 9 años, se lo quitaba para andar en el portrero. Ahí para arriba y para abajo hasta que fui aprendiendo. Pero me tallaban los tráficos porque no tenía licencia. Y entonces tuve que obligarme a sacarla. La primera la saqué en el 64. Yo nací en 1943, 8 de diciembre. ¿Y cuánto más le va a tirar? Ay, papá, a como estoy, yo calculo que sí llego a los 90 años. Tenía 14 años cuando comenzó a trabajar jalando caña. Y desde entonces no se separó de este oficio, que ahora es un poco más pesado. Yo le decía a Dios que yo no quería trabajar en eso, que lo que yo quería era trabajar en Chapulín. Cuando ellos me dijeron, Adrián, es una majadería. ¿Cuándo Dios te va a reparar en Chapulín? Ah, en lo de menos, me lo repara, va a ver. Y así fue. Y aquí, bueno, ya con este he tenido siete Chapulines. Ahí está, puede decir la verdad, ahí está guardado. Curiosamente, don Adrián guarda dentro de su casa el Chapulín con el que comenzó a trabajar. Tiene más de 100 años y, aunque ya no sirve, es su mayor tesoro. En 1900 se compró este tractor. Y ahí tiene 123 años. Él me dio, para que mantuviera todos mis hijos y algunas cuantas cosillas que hace uno en la calle. Pero de él se los saqué. Ese fue el primer Chapulín. Sí, señor. Ese me costó 15.500 por año. A pagar. Esa manivela, tanta vuelta le ha dado, que ha cambiado cuatro manivelas esas. Vea si, vea si, si ha dado vuelta las manivelas o hubiese este tractor. En Puerto Viejo de Sarapiquí, Adrián dedica todos los días a jalar arena con su Chapulín. Si le pedí a Dios antes, ¿por qué me voy a negar ahora? No, no me puedo negar. Porque Dios va a decirle a Adriáncito, lo que me pediste se lo di. Y ahora no querés trabajar, barabundo. Ya es el machete más bonito que ha podido lograr conseguir. Después de todos los machetes de trabajo, es el más bonito. Y ya yo calculo que de este no voy a salir. De este ya lo abandono cuando ya yo no pueda. Gracias al tractor, Adrián dio sustento a 12 hijos y ahora tiene 38 nietos. Para él, un orgullo. A sus 80 años, ser el abuelo del tractor. El abuelito del tractor no es cualquiera. Qué honor, qué bonito verlo tan realizado a sus 80 años. Y todavía no puedo creer que aún guarde su primer Chapulín. Qué increíble, ¿verdad? Aunque no sirva, es un tesoro. Aunque estoy segura que después de ver esta historia, más de un coleccionista de esos así, que hasta que le brillan los ojos cuando ve una joyita con motor, dice, uy, qué ganas de entrarle ahí y volverlo otra vez a poner en funcionamiento. Lo que pasa es que dice don Adrián que ese Chapulín está ahí, bien cuidado, aunque esté metido en ese garaje. ¿Sabes qué me imagino yo? Que es como cuando uno estaba chiquillo y tenía un juguete que apreciaba mucho. Y aunque pase el tiempo, tal vez es un peluche que está ahí todo estartalado. A la muñeca que uno le cortó el pelo, le rayó la cara, pero ahí está. Pero tiene un recuerdo. Cada vez que se ve, trae un recuerdo muy importante a la vida, al corazón, ¿verdad? A los sentimientos de uno. Entonces se atesora con un gran cariño. Creo que esto es lo que pasa con él, que dice, es el primer Chapulín, con este Chapulín empecé, estaba cumpliendo mis sueños y además de eso le dio sustento a su familia, que dio fruto a sus hijos y con esto sus nietos, que yo digo que los nietitos se quieren más que los hijos. Ya, si cuando uno ve a los papás de uno tan realizados con los hijos de uno, uno dice, ah, no, ya vi que todo tenía sentido cuando tienen nietos. No, yo creo que así como vimos a un Adrián, es tan difícil que lo bajen del Chapulín. Todavía ahí, ahí, buen trabajador para rato. Y hablando de capacidad y de energía, pues vamos a ir a conocer también a otro caballero que nos sorprende porque uno dice, ¿cómo que tiene ochenta años y puede hacer tantisísimo? Esa es la historia de don Rodrigo. Don Rodrigo con sus ochenta años es increíble, ¿verdad? Que se pone sus tenis bien empunchado, lo vemos en las calles. Y no solamente eso, con este ejemplo, él es como una motivación para las demás personas que quieren hacer lo mismo, pero de manera diferente. ¿Cómo será? ¿Cómo será eso? ¿Y cómo es ese impulso que les ha dado para practicar el deporte que él tanto ama? Bueno, todos esos detalles están en esa historia. Como si se tratara de una fiesta de gala, don Rodrigo se alista para ir a divertirse. Lo más importante en su vestimenta es esto. Sus tenis no pueden faltar. Muy buenos días. No crean que voy para un baile. Voy a correr. Así es como corro hace muchos años. Me encanta disfrutar y que la gente disfrute. Y que se vean que es tan sencillo que se puede hacer de cualquier forma. Él es el famoso Dr. Zabaleta de 79 años. Primer corredor en el país en disfrazarse para practicar esta disciplina. En 40 años de correr, nunca ha usado ropa deportiva. Yo vi una fiesta de Halloween en algún lado. Y entonces dije, ¿y por qué no me pongo un disfraz? Y corrí con vestido entero, una carrera. Estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? La famosa carrera de la gloria, que ya no existe. Y resulta que ese día no hubo fútbol. Entonces se admitieron toda la carrera. Y un locutor dijo que un borracho se había metido a la carrera. Claro, no se podía. Y yo no sabía si iba a llegar, porque yo corrí con traje entero. Y me gustó, me gustó. La gente me aplaudía. Yo era feliz, hacía reír a la gente. Y el año siguiente corrí, pero vestido de San Nicolás, repartiendo regalos a la gente. Entonces por ahí me siguió la idea esa de hacer reír a la gente. Siempre llegan corredores nuevos a las carreras. Y cuando me dicen, señor, ¿usted va a correr así? Sí, está loco. Bueno, no, pero ayuda mucho estar loco para correr así. Y me dicen que soy muy valiente para llegar a la meta. Yo digo que yo fui valiente para pararme en la salida creyendo que podía llegar. El doctor Zabaleta, como lo conocen en el gremio de corredores, pues es un farmacéutico pensionado, inspiró a través de los años a otros atletas, quienes se unieron a la tradición de correr de una forma bien diferente. Significa mucho porque, ok, yo lo hice por hacer reír a la gente. Yo no pensé que nadie fuera a hacer lo mismo. Y ellos me siento que me tienen mucho cariño y me respetan. Y me preguntan muchas cosas sobre la carrera, historias y lo demás. Y yo los aprecio muchísimo. Son como mis hermanos en la carrera. Don Rodrigo, cuéntame, ¿qué se hizo el resto de medallas que usted ha tenido? Esa es una buena pregunta. Mire, normalmente cuando comencé, las guardaba. Pero llegó un momento en que me di cuenta que había mucha gente, o hay mucha gente, que no puede pagar la inscripción de una carrera. Y que corre muy bien, llega primero que yo y no tiene medalla. Entonces yo las regalo. La mayoría las he regalado. Tengo unas pocas, debe haber más de 200 medallas que he recibido. Pero las regalo casi todos a la gente. Cuénteme acerca de esos trajes. Claro que sí. Este traje es el más significativo, el que tengo más tiempo usándolo. Solamente que ya está viejito. Era blanco y ahora es amarillo. Pero para mí eso es un gran recuerdo. Ya lo uso menos. Uso más este que tengo puesto. Y este navideño es un pegue, como dicen aquí, ¿verdad? A la gente le encanta. Yo busqué uno como un vestido de árbol de Navidad, pero no encontré. Pero este es increíble. Me lo regaló una hermana este. Aunque ya no corre como en sus inicios, cuando tenía 26 años, Don Rodrigo sabe que mantenerse activo a su edad es esencial. Yo no podría hacer nada de esto sin la ayuda de mi Dios, de mi Señor. Y usted siempre anda una frasecita en sus trajes. Cuénteme cuál es esa frase. Dice Dios es bueno. Esta que está aquí. Yo le digo a la juventud que si un señor viejo como yo, de casi 80 años, puede hacerlo con un traje, ustedes pueden salir a hacer cualquier ejercicio, no solamente correr. Hacer lo que quieran hacer de deporte, el que les guste. Yo siento que una vida sana es lo que te hace llegar a más edad. Claro, si el señor no tiene puesto otra cosa. ¿Qué te parece si nos echamos una corrida? No lo alcanzo yo. No lo alcanzo, Rodrigo. ¿Qué va? Nada más ahí arrastrada de detrás suyo, tal vez. Pero a mí me encanta porque va fino y distinguido. No hay quien no lo note en una carrera, pero sobre todo con esa misión tan linda que es impulsar a otras personas a que sigan practicando el deporte, que lo tiene tan enamorado desde que tenía 26 años. Y para muestra un botón, 80 años y lo vemos en excelente físico y también en excelente condición, no es cualquiera que logra terminar una carrera. Yo a mis 33 tengo que entrenar y tengo que ponerle bonito. Eso no solamente es mental, pero también requiere mucho entrenamiento y muchísimo esfuerzo. Y don Rodrigo desde los 26 años se pone las tenis y se va. Y con esta nueva iniciativa no solamente ha logrado fomentar el deporte, sino también inspirar a otras personas a que vayan vestidos y que no se vea como una obligación y no sé, tener que mantenerse en buena forma física, sino también que sea un bienestar para la salud. Y qué lindo ese detalle de que él regalen las medallas, porque ya los recuerdos y los tesoros ya los tiene él aquí en su corazón y en su cabecita, y más bien le hace el día a alguna otra persona que se va feliz y contenta y con ganas de ir a otra carrera gracias a esa medallita que le regaló don Rodrigo. Hay gente que es carguísima para poder ver las necesidades, identificar de qué forma puede ser algo por los demás, como lo ha hecho don Rodrigo, pero también el siguiente protagonista. Bueno, resulta que hay un dicho que dice que uno, el corazón es de donde fue feliz. Yo creo que esto hace alusión a este personaje que les vamos a presentar a continuación, porque es un hombre que no era de Costa Rica, pero su corazón lo llamó acá. Llegó a las faldas del parque nacional, del volcán Arenal, y resulta que se enamoró, se enamoró de toda esta zona, de hecho se enamoró de la zona del castillo. Exacto. Ahí se quedó en la parte norte de nuestro país, en San Carlos, y él dijo, bueno, aquí es precioso, la paso súper bien, pero cómo es posible que esté pasando esto con la naturaleza. Él lo vio y no se quedó de brazos cruzados diciendo, bueno, entonces yo cuido aquí esta partecita, mi metro cuadrado donde yo vivo, aquí nadie me toca. Él dijo, no, aquí hay que hacer algo para que las personas cuidemos más un lugar tan lindo en donde hemos elegido vivir, así que él dijo, manos a la obra. Y ahora ha logrado que todo el mundo lo conoce, lo conozca como el cuidador del bosque. Él es Don Glenn. A sus 80 años es el protector del bosque en la zona de Castillo, en las cercanías del volcán Arenal, en San Carlos. Yo llegué aquí como turista, como muchos extranjeros. Número uno, que es un país verde para todos lados. Muy interesante y muy diferente que otros países. Además, yo estuve aquí en el área frente de recepción, yo vi este volcán explotando, este fue en 2002, 2001. Puse muy, me pensé muy impresionado, que este área aquí es muy natural. Y pues yo encontré y decidió que hacer mi hogar acá. Aunque es oriundo de Austin Texas, su corazón lleva los colores blanco, azul y rojo. Cuando llegó vi una problemática, y es que todo el bosque estaba cortado y hecho potrero. Toda esa área estaba cortada, porque era permiso hace 60, 70 años para cortar el bosque primario para hacer potreros de ganado. Pero fue muy mala idea. Yo llegué aquí de una carrera de 30 años como ingeniero, y ya vi que pasó aquí en esa zona, que estaba destruido. Tal vez puede ser algo. Eso es como empezó con el proyecto, para hacerlo, y para desarrollar un proyecto de regeneración de bosques. Hace 22 años, Don Blanco cambió el potrero que había por un mariposario. Y a partir de las mariposas, comenzó a reforestar todo el bosque que lo rodea. Su reto es devolver toda la flora y fauna nativa a este lugar. Se llama Butterfly Conservatory, que es el nombre inglés para el conservatorio de mariposas. Porque eso estamos haciendo. Conservación de naturaleza, mariposas, ranas y todo el resto que viven con nosotros ahora. Es correcto, que teníamos que buscar especies de otras áreas cercanas, aquí alrededor del lago Arenal, para empezar producción y reproduciéndolas. Esas son ranas de la zona, que estamos soltando ranas, para que ellos puedan repoblar el área. Porque esta área era, bueno, básicamente una extinción, cuando cortaron para hacer potreros de ganado. O sea, aquí estamos regenerando bosques y reconstruyendo todo como era antes. Así que antes que estaba cortada. Don Glenn es un ejemplo para todos. Él se enamoró de nuestro país y pese a que nació en Austin, Texas, decidió proteger nuestra patria a capa y espada, mostrándonos que a veces el valor que tiene Costa Rica es demasiado para la gente de afuera. Y los de adentro tenemos que empezar a valorarla mucho más. Sí, porque tenemos que salvar los hábitats naturales de Costa Rica. Es un país que estamos tratando de hacer desde más y más, desde los noventas, cambiar el cambio de asunto aquí en Costa Rica. Es muy bonito que ahora la mentalidad es completamente diferente. Y pues es solamente un pequeño pulmón entre el gran proyecto para Costa Rica estar la primera. Ya es tico. Ya yo veo a Glenn como un tico. No, sí, qué bonito que se interesara en esta zona específica de nuestro país. Y que le hiciera tan de él también. Porque lo que decís vos, cuando vivimos en un lugar, tenemos el terrenito ahí bien cuidadito, bien chapeadito, porque es nuestro, pero que él se interese por lo demás para dárselo a las demás personas es una labor de admirar definitivamente. Y ahora está con la producción de animales pequeñitos como las ranas, de los insectos como las mariposas, que él como ingeniero forestal sabe que impactan mucho en el ecosistema, en los suelos de este pedacito de tierra. Y a mí me encanta también, porque logramos descubrir en historias como la de Glenn, lo importante que es dejar que otros terceros, ajenos, incluso a nuestra realidad, logren ser críticos con lo que está pasando en nuestro alrededor. Y creo que se aplica no solamente con nuestro país, con nuestro suelo, con nuestros bosques, sino a veces también con nuestra vida, con algún proyecto, con algún negocio. Cuando invitamos a alguna persona también a que nos haga un chequeíto de cómo está, puede ver cosas que a lo mejor nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando, que se puede corregir por acá, que si tomamos este otro camino nos puede ir mejor. En el caso de Glenn, un extranjero que vino y vio que estaba pasando algo muy negativo con el bosque y dijo, no, 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 por aquí no es, vamos a utilizar esta otra vía, vamos a utilizar negocios que sean más en armonía, que sean en armonía con la protección del bosque, que sean sostenibles. Y a partir de ahí, sus mariposas y sus ranitas han sido la plataforma para poder rehabilitar el bosque del lugar. E invitadísimos también, si quieren acercarse por la zona del castillo, yo estoy segura que Glenn va a estar encantado de recibirlos, de mostrarle todos estos procesos y explicarles un poquito por qué no de la naturaleza y del lugar. Yo sé que le va a gustar muchísimo porque esa es su vida y ahí nos lo demostró en la nota. Pero bueno, tenemos una misión muy importante. A ver, le vemos vuelo en este momento, llegamos hasta las alturas porque se viene, ¿dónde estamos? Así que atentos, afinen esa mirada, guachín pupila, a ver si logra identificar. Yo sé que ustedes siempre atinan, yo sé que son galletas en esto, definitivamente. No sé, yo siempre digo que hay casitas, que se ve que es un lugar como, me parece que es un lugar frío, porque mira, ahí hay como vegetación del lugar frío, sin embargo, no lo voy a dar así como por sentado, porque siempre me equivoco. Entonces, debo ahí. Mira, yo lo que veo es que hay casas más lindas ahí en este lugar. ¿Vieron? Espectacular. Espectacular, con unas vistas impresionantes. A ver, la calle como que es de altura, pero vea esa casa que está ahí al fondo, ay, qué lindo. Y hay otra por ahí, que ahorita no sale tan bien, que uno dice, vean, ah, no. Estoy segura que los dueños de esta casa, sí van a saber dónde estamos. No, y es que la gente es tan artista, a mí me encanta esta sección, porque son tan artistas, que con solo que hacen ahí un paneo del lugar, ya dicen, es tal y casi que la zona específica donde está pasando por la carretera tal. Entonces, les dejamos de tarea para que ustedes ingresen a nuestra publicación en Facebook y comenten de dónde estamos. Bueno, y tenemos una sorpresa para esta noche. Así que, si ya usted ya afinó bien su vista, ahora le toca afinar bien su oído, porque vean quién trajimos el día de hoy. ¡Ay, qué lindo tenerte! Bienvenida. Susy Arnaez, es una artista completísima, orgullosamente fichada por la matraca, es de la familia de Repretel, y nosotros siempre nos sentimos muy orgullosos de presentarle a esta mujer con talento de sobra, talento y másteres. ¡Ay, muchísimas gracias! Feliz de aceptar la invitación y estar aquí para esos sentimientos patrios que ya tenemos clasos. Exacto, porque mire, yo creo que esta noche y todavía el día de mañana es cuando uno hasta quiere llorar de la emoción de decir, ¡qué lindo ser costarricense! ¡qué orgullo! Y qué mejor que la música para poder que salgan a flote todos esos emociones y esos lindos sentimientos. Así que bueno, Susy hoy nos va a cantar Soy Tico. Soy Tico. ¡Ay, qué emoción! Que la disfruten. Si se la saben, cantan conmigo. Hacemos los coros. Soy Tico y si miro la ventana me cautiva la montaña y me alegra el corazón. Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra porque vibro con la luna liberiana caballito nicoyano la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy Tico y si eso no te dice nada yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué vocerón! ¡Qué hermoso! Así como por ratitos se mirizaban los pelitos. De llorar. De escucharte. Y el sentimiento que no solamente nos generas aquí en el set, sino estoy segura que a todas las personas que nos están viendo. Ay, eso espero, eso espero que hayas llegado a muchísimos corazones y que tengamos ese orgullo de ser Ticos que colguemos las banderas que vayamos al desfile incluso si no tenemos un farol y lo disfrutemos mucho. Exactamente. Y yo aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a Carlos Guzmán. ¡Qué regalo nos dio con esta canción! Definitivamente ya quedó grabado en nuestros corazones y se ha convertido casi que en un himno, ¿verdad? Por supuesto. Infaltable no solamente en el mes patria sino en muchas otras celebraciones de nuestro país. Sí, y que toca incluso a personas que no son de nuestro país. Bueno, en YouTube, por ejemplo, el montón de comentarios de amigos internacionales que igual se emocionan con esta canción. O que también están fuera del país. Sí. Viven allá, están inmigrantes y yo me imagino que a donde escuchan esto también sienten como que están cerquita de la patria. Vas con esa interpretación de Susi. De llorar, pero de la alegría. Susi, qué honor y qué privilegio tenerte aquí en el set de Informe 11. Muchísimas gracias, el honor y el privilegio es todo mío. Bueno, no, y mira, quédate con nosotros porque vamos a hacer una pausa comercial. Entonces, acompáñanos aquí para decirle a la gente que por favor se quede bien pegadita a la pantalla porque vamos a conocer una nadadora. ¿Qué tal vos estás en la nadada? Bueno, chiquitita, se me daba muy bien porque vi la sirenita y me enamoré del agua. Ahí sí. Ah, no, se tiró al agua. No, no, yo estoy más bien al revés. Nada de nada. Nada de nada. Pero se puede hacer el intento, Jim, eso no tiene nada de malo. Sí, no, es un ejercicio más complejo. Vamos a ver si Doña Flor me logra inspirar porque si hay alguien que logra tirarse al agua y además ser campeona en otras áreas de su vida es ella. Entonces, al regresar vamos a conocer a Florcita la nadadora. Y también nos vamos a ir hasta la Plaza Mayor de Cartago que es sin duda para los historiadores un símbolo de la colonización española. Esto hace 14 años es un patrimonio cultural y nosotros, por supuesto que aquí en Informe 11 le vamos a contar toda la historia que hay detrás. Así que quédense con nosotros, no se muevan que ya venimos con más. Gracias por ver el video. Hoy, 14 de septiembre, no nos podían faltar los faroles y más esos tan lindos que nos trajen esos estudiantes del Conservatorio Castella de materiales reciclados, además, con una alegoría tan bonita representativa del traje que se utilizaba en esa época en San José, ¿verdad? Porque normalmente pensamos que el traje es el de los vuelos, no es el más de Guanacaste. Aquí, este era el tipo de vestuario que utilizaban de manera muy similar todas las mujeres y los caballeros de la provincia de San José. En aquel momento no éramos aún ni provincia y mucho menos país. Éramos una colonia en la expectativa de saber si éramos independientes o no. Éramos todavía de una colonia de España, pertenciamos todavía a España, pero bueno, ya en ese momento estaban haciendo presión para poder ser libres, soberanos e independientes y esto es lo que vienen a decir estos chicos hoy, a darnos un ejemplo de patriotismo, no solamente a engalanarnos el set, sino también a recordarnos que somos dichosos y que tenemos que sentir este fervor tico y esto tan bonito que pasa por nuestras venas y que tiene que ser tico. Y a mantener una tradición porque la salida de los faroles el 14 de septiembre no es que estaba aquí desde siempre, no. En 1953 fue cuando un profesor dijo, mira, qué lindo recordar eso que se vivió en Guatemala donde todo el pueblo hizo presión para que se firmara el acta de la independencia, ¿por qué no lo retomamos? Empezó en San José y resultó tan bonito que después se extendió por todo el país también con todo el esfuerzo de los docentes, de los profesores, de los directores, de los estudiantes para que se hiciera ya parte también de nuestras tradiciones costarricenses. Por cierto, un saludo a la profe Elsie también, ¿verdad? Hay un saludo a la profe Elsie. Gracias, profe. Estos chicos salimos de noveno año, ahí nos estaban comentando que ya casi tienen que decidir su especialidad. Pero chicos, muchísimas gracias por estar hoy acá, por venir vestidos de esta forma tan característica y por recordarnos que tenemos que celebrar nuestra patria y también la vamos a celebrar con esta sección tan especial que tenemos estos días que se llama Nuestra Historia porque nos vamos a ir hasta la Plaza Mayor de Cartago. Dicen los historiadores que esto es un símbolo de la colonización española. Ahí pasaron muchísimas cosas porque así como hoy es un lugar donde las familias y los niños juegan en Cartago Centro, pues si nos vamos un poquito más atrás también representó mucho dolor, castigo y hasta muerte. Todo eso fue parte de la construcción de nuestra historia que hoy repasamos a continuación. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social te presenta nuestra historia. Aquí se cuentan 400 años de historia fundada por los españoles en el Valle Central durante la conquista. Esta plaza mayor está desde que se fundó Cartago en este sitio 1575. A partir de ahí era como la sala de la ciudad, es el centro de la ciudad capital de la provincia de Costa Rica. Pero este lugar también está lleno de dolor, de sufrimiento y castigos. Aquí la muerte acechaba. Se hacía en el lugar en que el público los viera. Era como ejemplo, ejemplo de que nadie cometiera de nuevo un delito de esa naturaleza. ¿Qué tipo de ejecución se hacían? De todo, desde látigo, desde retención hasta fusilamientos. El 4 de julio de 1710, Pablo Presvere fue ejecutado. Todo un acontecimiento nacional. no lo arcauciaron aquí, fue fuera de la ciudad porque se consideraba traidor en esos momentos. Los traidores se fusilaban fuera de la ciudad, pero cuando ya muerto le cortaron la cabeza y la guindaron aquí en el rollo de este lugar. El rollo es el lugar que estaba al noreste de la Plaza Mayor que era el lugar de ejecuciones. Patrimonio cultural desde abril del 2007, pero lugar de castigos durante la conquista española. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social te presentó nuestra historia. Bueno y para que ustedes vean, todos los días se aprende algo nuevo definitivamente y como este lugar quedó marcado de tragedia y de dolor para todos los habitantes de la época. Sin embargo, ya lo vemos como un lugar de paso y también un lugar que encierra mucha historia, dolorosa, sí, pero es parte de y también está en nuestro ser y en nuestra cultura seguir recordándola un día como hoy. Si uno no puede olvidar esos capítulos de la historia porque como dice un famoso historiador uno no puede saber hacia dónde va si no sabe dónde viene y porque también hay situaciones en la historia que nunca más se tienen que volver a repetir y cómo vamos a identificarlas si no las recordamos si no también pasamos por el dolor que vivieron nuestros antepasados para prevenir que ningún costarricense más vaya a derramar sangre de esta forma. Así que bueno es parte también de nuestros tesoros que tenemos como ciudadanos costarricenses y que tenemos que seguir manteniendo para ser más identificados también con nuestro país. Yo diría que una historia que no se vuelva a repetir. Pero ¿qué les parece? Si cambiamos a un tema más bonito un tema que ustedes yo sé que están ahí analizando adivinando. Pero hagamos una cosa dejémoslo después de la pausa para darle chance a la gente para que pueda participar. Pero vamos primero a ver las tomas porque yo sé que ustedes necesitan una repasadita. ¿Qué les parece? Ahí está. Ahí está. La carretera, las casitas bonitas dice allí que los habitantes de esas casas dicen ahí vivo yo. Este es el lugar. Voy a ingresar al Facebook y voy a comentar porque esta gente siempre pega, ¿verdad? Son artistas. Es un lugar frío por la cantidad de bosques también y los cipreses pero ponerle nombre y apellido a Dron de Estamos le va a corresponder a ustedes y por eso les vamos a dar estos minutos en esta pausa comercial para que ingresen al Facebook y nos den la respuesta porque Charly y yo estamos más perdidas que el chiquito de la Yolanda. Ah, yo siempre. Yo siempre, yo lo reconozco pero yo sé que ustedes no. Y les teníamos una tarea antes de hacer la pausa comercial y era adivinar Dron de Estábamos. Ahí vimos unas casas muy bonitas, una vegetación que yo digo que sí puede ser un lugar frío. Es más, te voy a decir algo que me hizo sentir muy orgullosa porque yo soy de esa provincia y esa zona es muy importante para la recarga acuífera. Entonces, cuando yo dije, mira qué vacío, hay como casitas pero como separadas, distanciadas en buena hora porque significa que estamos dejando que el agüita filtre. ¿A dónde es que nos fuimos a pasear con el Dron de Estamos? A Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Y nos hemos venido hasta Los Ángeles de San Rafael de Heredia para conocerlo desde el aire. En una de las partes altas de Heredia nos hemos venido hasta Los Ángeles de San Rafael para conocerlo desde el aire aquí en su sección de donde estamos. Así que los dejamos con estas imágenes por el informe 11. Bueno, esto es un paraíso. Los Ángeles de San Rafael de Heredia es una de las comunidades más tranquilas que tenemos y que hemos cuidado durante muchos años por las descendencias y los nuevos vecinos foráneos que han llegado a buscar la paz, la tranquilidad. Todos los vecinos somos, hay muchos forianos, pero la mayoría somos descendientes de la familia Ruiz y Lobo del lado de Calle Lobos y del centro de San Rafael del primer empresario de San Rafael Seferino Ruiz que fue el que hizo la primera línea de buses con buses de madera de San Rafael a Heredia y de Heredia a San Rafael después comenzó subiendo hasta la calle de Bajo de las Latas. Ok, aquí tenemos muchos lugares como el Cerro de Chompipe, ahí está en las Cataratas después tenemos la vista de la casa de la Condesa de Tatenbac que es una historia muy grande de los condes que llegaron aquí durante muchos años de ahí hacia abajo tenemos el mirador Monte de la Cruz algo de lo más impresionante que hay para ver toda la meseta central desde Coronado hasta el aeropuerto y a la Juela al puro frente tenemos también bajando y entrando hacia las Chorreras Bosque, Río de la Hoja que es una de las fuentes de captación de aguas naturales cooperamos mucho cuando se hacen las fiestas de la Virgen de los Ángeles se dona la leña se donan los tamales se donan los frijoles se trae música todo tan típico y la gente es muy amable muy comunicativa y como le dije anteriormente nos protegemos uno con el otro y protegemos al turista principalmente mucho extranjero que ha llegado a nuestra comunidad ingleses españoles ucranianos rusos que vienen a buscar la paz dicen los extranjeros que les gusta mucho San Rafael de Heredia principalmente Costa Rica porque no tenemos ejército y somos muy educados bueno yo los invito a que vengan a visitar nuestros centros turísticos Los Ángeles San Rafael de Heredia el Monte de la Cruz Las Chorreras y estamos a la orden para todos ustedes y desde Los Ángeles de San Rafael podemos disfrutar de muchos lugares lugares frescos y montañosos esto fue Donde Estamos por Informe Once Las Historias nos vemos y para hacer nuestro cierre con broche de oro que les parece si disfrutamos del cuentazo a cargo de Ana Coralia Fernández Cuento de Tradición Oral Popular y esta es una fábula una fábula antigua que como todas ellas reflejan reflejan nuestras cualidades y defectos porque a veces los seres humanos somos tan cobardes que tenemos que atribuirles a los animales y a las cosas nuestra manera de ser para no darnos por aludidos en lugar de ser francos y honestos con nosotros mismos como cuando nos asomamos a un espejo esta se llama El León y la Liebre y resulta que había un león despota ¡Ay! ¡Qué león más infeliz! como le daba pereza ir a cazar animales hizo un decreto y reunió a todos los animales que temblorosos oyeron la sentencia ¡Miren, miren, miren! A mí me da mucha pereza salir a cazar de todas maneras su sentencia de muerte ya está hecha así que ¿por qué no facilitamos las cosas? Vean yo todos los días voy a esperar a uno de ustedes en la cueva a todos se les paró el pelo ustedes deciden quién va para que yo me lo coma pero está dicho yo no voy a salir a buscar hay de ustedes que yo tenga que salir a buscarlos porque me los como a todos de una vez y aquellos animales entraron en crisis fueron a terapia de grupo hicieron cuanto podían para poder soportar con resiliencia como se le dice ahora la cosa tan terrible que les había puesto el león y como mansos borregos empezaron a elegir uno por uno quién iba a dar a la cueva del león sin regreso pero un día le tocó a la liebre y la liebre con su suerte echada dijo que tirada pero ¿por qué? porque solo porque le tenemos miedo a ese condenado león yo le tengo que hacer caso hoy que es el día de mi muerte la verdad es que yo voy a ir despacito y de verdad se fue paso a paso disfrutó de las flores persiguió mariposas se comió tres zanahorias que estaban en promoción y cuando llegó a la cueva del león estaba aquel animal furioso y ahí usted ¿quién se cree que es para llegar a las tres de la tarde? como si yo trabajara desde la casa la liebre dijo y es que como de todas maneras me iba a comer no va viendo que yo venía para acá soplada yo venía para acá soplada pero me topió con otro león que me preguntó ¿y usted para dónde va? voy para donde el otro león que me va a comer ah no 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 es que por favor señor por favor es que si yo no llego a darle el recado se van a comer a todos los animales bueno dijo el león del bosque el que sí caza vaya pero vuelve soplada y yo vine a darle el recadito ¿dónde está? ¿dónde está ese condenado león que me quiere quitar la comida? venga venga yo le digo a dónde dijo la liebre y de verdad se lo llevó para un lugar del bosque a donde había un hueco hondísimo lleno de palos y varañas y cuando el león se sumó furibundo para ver dónde estaba su rival ella simplemente con las patas de atrás que son muy fuertes ¡chaz! lo empujó y chupulón del problema se libró astucia y no miedo respeto por uno mismo y no hacer lo que hace la mayoría no bajar las orejas ante lo que todos temen y de un paso quitarles la jáquima de todos los problemas a todos los demás y con el corazón de orgullo de que estamos a horas ya podríamos decir de celebrar doscientos dos años de vida independiente llegamos al final del programa muchas gracias por estar con nosotros ojalá que les haya gustado esta celebración de la víspera de la independencia estoy segura que este catorce de septiembre lo disfrutaron tanto como nosotras así que invitadísimos para que no se pierdan el programa el día de mañana porque viene cargadito de sorpresas y la verdad es que está labrado con muchísimo cariño para ustedes así es que la pasen muy bien si van a los desfiles excelente se ponen bloqueador solar y todo no los queremos quemaditos para verlos bien en la noche chao que descansen chao y y Gracias por ver el video.